¡Prepiente! 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 La gran obra maestra de Walt Disney ya está en vídeo. Este es un día memorable. Es Bambi. Es muy toque, ¿verdad? Tambor. Pues lo es. Bambi. Todo lo que aprendes es una aventura. ¿Quién es? Y toda criatura que conoce es una vida. ¡Flore! Fíjalo. ¿Puede decirme Flor? Si él gusta. Bambi está creciendo. Enamorándose y descubriendo todo sobre el mundo que le rodea. Es muy peligroso. ¡Bambi! ¡Pronto, feliz! ¡Salta! Y ahora... ...ya podemos disfrutar con los personajes de Disney más queridos. Es divertido. ¿Verdad, Bambi? Es la magia inolvidable de Bambi. ¡Caray, sí! ¡Que me aplastaste! Prepárate para el gran acontecimiento. ¿Y cómo se va a llamar? El clásico de Walt Disney, Bambi, envidio. Esta última frase la emití yo. No te lo pierdas. ¡No te lo pierdas! ¡Ja, ja! ¡No te lo pierdas!